Así es Mario, pues en horas de la mañana se registró un incidente en el sector de la Primavera en frente del Colegio La Industrial, donde un tubo de agua potable, un tubo de 6 pulgadas, tuvo un rompimiento debido a algunos trabajos de otra empresa de servicios públicos. Para eso pues nos acompaña el jefe de prensa de la Expo S.A., quien nos va a contar un poco de qué es lo sucedido y por lo cual hasta los niños han aprovechado el momento para divertirse y jugar carnavales por decirlo así. Camilo, bienvenido al canal comunitario TV San Jorge y pues contémosle a la comunidad docañera cuál es el incidente que se registró. Claro que sí Marli, en el momento tenemos información parcial sobre la reparación que se va a realizar a través del tubo, repito es un tubo de 6 pulgadas que tiene disponibilidad en esta comunidad, el cual ya nuestros inspectores están realizando toda la reparación pertinente que necesita para sufragar esta falla que tuvimos. Como tal fue una avería que se realizó otra empresa de servicios públicos de Ocaña, entonces estamos tratando de mitigar este incidente y yo creería que en el transcurso de unos minutos se arreglaría y estaríamos prestando el servicio a la comunidad en el transcurso de la tarde para superar esta situación. Hablando de estos incidentes y también de esa época de carnavales, ¿cómo va a ser el servicio? ¿Se van a generar algunos cortes para evitar que la gente haga el uso de agua en los carnavales o no? Por el momento la información que tenemos es que el servicio al agua potable va a seguir funcionando, llegado el caso de que nuestros inspectores y las oficinas de fisioperativa registren un incremento elevado del agua, se realizarán medidas pertinentes pero para hasta el momento el servicio al agua y los demás servicios están funcionando a su normalidad. Lo que sí tengo que aclarar es que las personas que se desean acercar a la oficina de ESPO, los que son días de 4 y 5, el día de jueves y viernes, vamos a trabajar hasta las 12 del mediodía para cualquier situación. Adicionalmente a eso quiero invitar a las personas que se encuentran en los parques, que se encuentran donde hay tuberías, de que tratemos de cuidar lo que es de nosotros y que es de una comunidad que estamos prestando un servicio para la comunidad. Bueno, Camilo, pues gracias y esperamos darle solución a este incidente para que no se registre más adelante un nuevo daño. Claro, sí, por supuesto. ESPO siempre está comprometido por arreglar cualquier situación. Bueno, listo, pues este es el incidente que teníamos en horas de la mañana en el sector de la primavera, problema que será solucionado en los próximos minutos y continúan ustedes con más información en el informativo TV San Jorge.